Irregularidades, acarreos y compra de votos fueron denunciados durante el proceso interno de Morena en Chiapas, pese a que aseguraron que no iban a permitir prácticas de otros partidos. En el municipio de Yajalón denunciaron que un grupo armado permaneció en las urnas para intimidar y desestabilizar las elecciones. En Huehuetán, el aspirante a la representación nacional de Morena, Marco Briones, acusó que intereses mezquinos intervinieron en el Partido del Pueblo. Mientras que en el municipio de Acala, un grupo de mujeres de la tercera edad denunciaron que eran presionadas para votar por personas que no pertenecían al partido. Muéntenme el boletito que le están dando, muéntenme el boletito que le están dando. Ahí está el boletito que le están dando. Ahí está, miren, miren. Son señoras de Morena. Son señoras adultos mayores que le están engañando. El ambiente también fue tenso en el municipio de Tenejapa. En tanto, en Tuxtla Gutiérrez, a bordo de lujosas camionetas, sujetos con lista en manos, se mantenían al pendiente de los asistentes a votar. Por todo lo anterior, este martes la diputada Sandra Herrera Domínguez, de RCP, tomó la tribuna para rechazar la aplicación de nuevos impuestos en Tuxtla y reclamó que los recursos públicos se estén usando para otros fines, como la compra de votos y el acarreo que hubo este fin de semana en el proceso que tuvo Morena para elegir a sus consejeros. Y no me van a dejar mentir. ¿De dónde sacaron los presidentes municipales dinero para carrear gente este fin de semana? Mirad, ¿dónde está su dinero? Pues, ¿no les rinde? Claro que no les rinde. Porque era una carreadera de gente y una pagadera de votos. A ver, señores, pongamos los pies en la tierra. Con información de Samuel Revueltas y Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.